Cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla mal, que lo cumpla feliz. ¿Y cómo fue ese cumple para ti? Y bueno, por un lado fue feo porque perdimos, pero por otro fue lindo porque con un equipo del nivel de Uruguay le dimos peleas hasta el final, lo dimos todo, superamos, viste, algunos errores que cometimos en el partido anterior en este partido pudimos corregirlo y lo que planteamos salió, bueno, más o menos como lo queríamos pero bueno, hay que darle mérito al nivel de Uruguay. ¿Y qué hicieron ustedes para mejorar en el segundo tiempo? Y bueno, planteamos, viste, mejorar más la estrategia que teníamos planeado ya hubiese visto cómo vino Uruguay en los primeros cuartos y decidimos plantear otra estrategia para ponerlo en función en los hoy en los cuartos. ¿Y qué quieres para tu cumpleaños? ¿Para mi cumpleaños? Pasar a la segunda fase. ¿Y tienes una mensaje para los fans o la República Dominicana? ¿Perdón? ¿Tienes una mensaje para los fans o la República Dominicana? Y bueno, sí, que los quiero mucho a todos, gracias por el apoyo que nos han dado para estar acá y que sigan confiando en nosotros porque tenemos más para dar a pesar de las circunstancias que se han presentado. Gracias.